Vamos a beber el whisky en la roca, vamos a beber el whisky en la roca Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo De espalda, de espalda, de espalda, de espalda Dale pa' arriba, dale pa' un lado, dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuadros? De espalda, de espalda, de espalda Tu piquete me envuelve, tu piquete me loca Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda Dale pa' arriba, dale pa' un lado, dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuadros? Machop, 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 Machop y 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 Vamos a beber whisky en la roca Vamos a beber whisky en la roca Primero ponte de enfrente De espalda Date un paso Hasta abajo De espalda De espalda De espalda De espalda De espalda Dale pa' arriba Dale pa' un lado